Primordial no bajar la guardia y tener paciencia, dijo Marcela Lagarde, promotora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El presidente municipal de Zapotlán, El Grande, Alberto Esquer, enfrenta una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por presuntos actos de campaña adelantados. El programa hecho por mujeres del Ayuntamiento de Guadalajara celebra la graduación de 630 alumnas del Diplomado a la Mujer y el Desarrollo Empresarial, del que resultaron 61 nuevos proyectos de emprendedoras. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, informó que será este martes cuando se resuelva si se vincula a proceso al alto mando de la policía municipal que fue sorprendido en Tepatitlán en un presunto asalto a una gasolinera. Y dijo que tuvo que pedir ayuda al fiscal para que no saliera libre. En Información Nacional, las 60 personas que resultaron heridas durante los hechos violentos en Ochistlán fueron trasladadas este domingo de Oaxaca a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó continuar con sus movilizaciones y bloqueos en el país en rechazo a la reforma educativa. En Información Internacional, al menos una persona murió y 18 casas fueron destruidas debido al incendio incontrolado que se registra en el Valle de Santa Clarita, en el norte de Los Ángeles, California. La policía alemana investiga la posibilidad de que la explosión registrada en Ansbach, al sur de Alemania, en la que murió el sospechoso del ataque y resultaron heridas al menos 12 personas, tres de ellas graves, sea un atentado islamita. En los deportes, los leones negros no pudieron ganar su primer partido como local del torneo y cayeron dos goles por uno frente a Coras de Tepic. La Cámara de Trabajadores de 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 la